Música Yo creo que ahí va a ser un problema también que esperemos que tenga como resolver los gobiernos porque donde se esperan los estallidos más fuertes es en la Ciudad de México y en el Estado de México, por la zona conurbada Yo espero de verdad que... Fisco, que también los tiene difíciles Sí, pero... Y que tiene una población en contra que son todos los que creían en la luz del mundo y que hoy se le están yendo a la yugular al gobernador por la detención de su... Bueno, pero eso fue en Estados Unidos y ahorita lo que le están haciendo los Santiago de México es que liquidaron todas sus cuentas a todos los hermanos de esa congregación que antes eran intocables El alcalde de ahí se apopan y los diputados casi casi los ponían ellos Eran un coto de poder impresionante Todo eso está en contra ahorita del gobernador Sí, sí están en contra de él Pues mira, vamos a esperar Yo vi al Faro que tomó un video en redes donde ya está tomando el medidas Sobre todo trae una bronca del tamaño del mundo porque 400 gentes se fueron a la ley Se fueron a la ley Entonces, los está buscando a ver si esta gente no contamina medio Estado Vamos a ver qué es lo que pasa Te digo, mi temor fundamental es la inseguridad más que la pandemia Porque de la pandemia la puedes librar si te quedas en tu casa y tomas medidas sanitarias una neumonía La vas a librar El problema es la inseguridad Y eso no te garantiza nadie como es el país que te van a cuidar Ahora, hay una serie Una serie Una serie Gracias por ver el video.